¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucho menos por el anestesiamiento a lo que nos tienen acostumbrados las grandes corporaciones multinacionales que las soportamos desde hace tiempo. Estuve escuchando la radio y hoy es el aniversario de la bomba esta en Hiroshima. Así es, 75 años. 75 años que piensa que no es un tema menor, es una bizarra en la historia de la humanidad, enviada a ser tirada, no sé cómo se dice, no soy un técnico en el tema, por un presidente, además inconsciente, irresponsable, incapaz y genocida como lo fue Truman, que los yanquis lo taparon de inmediato. Murió solo y pobre en su pueblo porque había muerto Roosevelt, no sé si recuerdas en aquel tiempo. Y bueno, optó por esa radical decisión. Entonces, es un hecho tremendo, marca una fisura que a mi entender da lugar a entrar en la posmodernidad en aquel año, 1945, en agosto, y no en el año 90, del siglo XX, ¿no? Como propone Fukuyama, que no ha escrito ese libro El fin de la historia. Fue un libro urdido en las usinas de inteligencia de Estados Unidos a instancias luego del Plan Condor 1, puesto en acto desde Chile, ¿no? Con Pinochet, el dictador. Exactamente. Y ahí se elabora ese libro El fin de la historia. En cierta manera, el título sintetiza y marca la inmediatez de lo que ha venido a ser un proceso de anestesiamiento de las comunidades todas y de los pueblos todos, para mejor convencer de la mentira de ninguna verdad, que luego pasó a llamarse posverdad. Disculpen todo este intro y tu introducción. Pero pienso que es necesario, en este tiempo, no adaptarse. O sea, a todos los que están escuchando, yo intenté, bueno, a través de las redes, desde lo mínimo que puedo hacer, no adaptarse y no marcar impas. Te puedo meter un bocadillo, porque la verdad está bárbaro. Vos sabés que vos hablaste del Plan Condor 1 y después hablaste del... El Kissinger, no hay que olvidarlo. Sí, sí, del NSM-200, del NSM-200. Sí. Y también hablaste del consenso de Washington, que fue indicado por, obviamente, Fukuyama, el fin de la historia y el último hombre. Y eso nos hace el correlato a los que somos estudiosos de la historia latinoamericana y de la historia comparada de nuestros queridos países. Sí. Nos hace el correlato del movimiento del 4 de febrero del 92, de nuestro eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Sí, a quien tuve el honor de conocer y compartir, inclusive... Sí, sí, sí. Cuando sale, llega a Buenos Aires, cuando sale de prisión. Sí, sí. Y en aquel tiempo, recuerdo, Rico Tipo quiso ir al encuentro de él, pero, bueno, fui yo. Porque quiso conocerme en aquel tiempo, porque yo desde la soledad siempre he meditado. Eso creo que lo saben. Sí, sí, sí. Porque me han hundido por resentimiento, envidia o quizás porque soy peligroso y me comí un par de atentados muy fuertes. Muy fuertes porque tuve hasta una extrema opción. O sea, una no, tuve dos extrema opciones. En la cual me gustó mucho esta vez, porque siempre le he creído. Yo soy una persona que la razón ya es mi sombra. Yo siempre he razonado cuando era joven. Hoy me vio por instinto, porque si la vida no te sirve para que el instinto lo pongas en acto, no has vivido. Es mi parecer. No quiero vender vagatelas, ni mucho menos. Sí, sí. A partir de eso, en el año 2000, perdóname, 2003, ¿qué es 2003? 2004, cuando asume el Frente Amplio en Uruguay, llega Chávez. Yo recuerdo que me lo cruzo. Él estaba llegando a la embajada ahí en Ferrasco, Montevideo. Y yo venía desde una caminata. Y, por supuesto, no fue invitado por el Frente Amplio del Paraíso Fiscal, que es Uruguay, a la asunción de este demócrata cristiano, que es Tabaré Vázquez. Sí, sí. Que nos declaró la guerra. Que nos declaró la guerra, no olvidemos el tema Pasteras. Nos declaró la guerra, con ayuda de Madín. O sea, hablo de esto porque tú, yo siempre hablo de lo que veo, que no necesito materia de prueba, lo veo yo, no me guío por trascendidos, ¿no? Y me saludó de manera muy entrañable, ¿no? Y me dijo, tenés que tomar y asumir tu posición de líder de opinión en lo que es tu tierra, porque, y ahora paso a decir lo que yo siento, la patria grande, término tan sentido que lo ponen en acto el gran Artigas, lo mejor que ha dado Uruguay, una provincia argentina, ¿no? Sí, sí. Que en aquel momento Artigas quería, creo que era la banda oriental, siga perteneciendo a lo que eran las provincias de la Unidad de Río de la Plata, pero, bueno, el poder inglés no lo quiso. Bueno, partió al exilio, murió en el estado indígena, en Paraguay. Sí, sí. Y la patria grande, que tan proclamada y tan poco aplicada, Chávez fue el único que impulsó a través de UNASUR, del banco de UNASUR, que hubo muchas trabas para implementarlo, inclusive que haya un pasaporte común a los países miembros. Lo que me agrada de Chávez es que ponía en acto de inmediato lo que decía, proponía, y me parecía, era lo ético, digno y correcto para la libertad e igualdad de todos los que habitamos esta patria latinoamericana colonizada hace 200 años. Es mi parecer, creo que seguimos siendo colonizados. Un plan Cóndor II pretendió y pretende instalarse a partir de la asunción del Lumpen Macri. Lo llamo Lumpen por canalla, por rufián, y además sumo a su ignorancia, que es doméstico en definitiva porque es una mascota del poder mafioso imperial y del poder del mercado, ¿no? Sí, sí. Eso no lo puedo ignorar. Entonces explotan la resignación de los pueblos. Y lo explotan hoy a partir de lo que es el primer poder, que son los medios de comunicación. Hoy son el primer poder. No lo serán si llegan a triunfar. Está en nosotros no permitirlo. O sea, no permitirlo desde ningún punto de vista. Y sí pongo en alerta, o sea, que la vergüenza que deviene ser esclavos y ser juzgados, no me incluyo, pero trato de incluirme para formar unidad, ¿no? Conformar unidad, construir unidad. Sí, 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 perfectamente. Esto tiene que tener aparejado un estado de vergüenza que podrían cotizar en bolsa los Macris, los Lumpenes, ¿no? Toda esa banda de mafiosos que hacen de la vida algo insoportable. Y en este tiempo de COVID-19, que es un medio y mensaje, creo. No sé de dónde, pero yo soy un agnóstico. Te comento, y creo que lo saben por lo que escribo, este es un iconoclasta, un humanista. O sea, hay un signo de finitud, o sea, de nuestra calidad de mortales, de seres humanos, que siempre con pretensiones de eternidad tienen los ricachones, ¿no? Yo creo que, y paso a un tema, quiero hacer una especie de picolage, ¿no?, de temas, pues no sé cuánto tiempo tengo, ¿no? Hablé tranquilo, hablé tranquilo, Eduardo. Ah, bien. En cuanto al tema de la deuda externa, no quiero dejar pasar. En la cual Guzmán, que lo escuché el otro día, me pareció con buen ritmo, ¿no? Me pareció que tenía un ritmo zen. O sea, tenía... Me pareció inteligente, inclusive, ¿no? O sea, yo nunca lo había escuchado. Hizo una buena exposición de lo que se llevó a cabo. Debía ser un preacuerdo, más o menos, o algo por el estilo. Si estoy equivocado, díganme. Un preacuerdo con los bonistas, ahora vendrá el FMI. Y me ha agradado mucho un punto que tocó en cuanto a la flexibilidad y no presentar planes ni programas de economía. Porque en un tiempo de pandemia, y sobre todo, aunque no haya pandemia, en este tercer milenio donde todo está en juego y todo es demasiado incierto, la flexibilidad nos da la posibilidad de adaptarnos, vuelvo a la palabra inmediatez, que creo que hay que instalarla, acomodarnos a alcanzar un horizonte y un mundo para todos, que hoy no es para todos, y lo sabemos de hoy no, desde que nací no es para todos, y antes tampoco. O sea, hay un pasado que nunca termina, el futuro no empieza, y el presente, ¿qué sentido tiene? Porque tampoco me pregunto, también me pregunto, ¿qué sentido tiene un virus? Entonces, habría que recurrir al sentido, y el sentido paso al próximo paso, porque yo en un primer momento digo, no, la deuda no hay que pagarla, pero está en juego el nombre de la República Argentina, y Argentina siempre, yo no soy peronista, lo sabés, pero adhiero a muchas instancias del peronismo, muchísimas, intento manejarme de manera estoica, y adherir a, claro, pero no me queda otra cosa, hay que adherir al peronismo, en estas cosas, es decir, no se paga la deuda, el peronismo siempre ha pagado las deudas, pero en este caso, me parecería, como está en juego el nombre de Argentina, vuelvo a insistir, se tendría que hacer cargo, porque tienen que pagarla todos los habitantes, yo tuve una idea peregrina, que lo mandé en un tweet, de llamar un plebiscito al pueblo todo, los 44 millones argentinos, pues en definitiva son quienes conforman, el hábitat de esta nación, a ver, ¿quién quiere pagar esta deuda? Donde no sabemos los capitales donde están, donde se han fugado, es absolutamente fraudulenta, es decir, es mi parecer, y creo que, que no me manejo con dogma, pero no lo acepto desde ningún punto de vista, y tampoco acepto que nosotros, seres dignos, éticos y honorables, o sea, permanentemente nos estén victimizando, no lo acepto tampoco, como tampoco acepto las quejas, como tampoco acepto que mascotas, mascotas de tesoros del imperio, o de quien sea, a través de estas corporaciones mediáticas, día a día, también me quiero referir al, como se llama, al enano este que está a la noche, como se llama, el baby porch, baby porch, son como mascotas, ¿no? Gente muy resentida, gente muy, con mucho odio, con mucha ira, quizás, ya hay momentos, yo no soy, yo no soy masoquista, ¿no? Porque no veo televisión, pero intento verlo, porque quiero saber, quién es el enemigo, y el enemigo, vuelvo a insistir, es demasiado menor, el enemigo no tiene argumentos, no tiene, lo interesante es el diálogo, ¿no? Por las mejores maneras, los mejores modos, es decir lo peor, pero estos no dicen nada, con los peores modos, y las peores maneras, entonces, pueblan un traumatismo, en ese sentido, porque tienen miedo, y tienen, y tienen, tienen razón en tener miedo, porque hay algo, que está bajo presión, que es el sentir popular, en toda esta poesía, de la podredumbre, en la que nos debatimos, porque creo que nos debatimos, en un estado, de podredumbre totalitaria, neoliberal, que ya está cayendo, estamos pasando a otro estadio, que hacen tablas reales, y me refiero a Latinoamérica, porque yo soy latinoamericano, y amo a esta tierra, he estado en otros lados del mundo, etc., pero siempre he vuelto, porque amo a esta tierra, amo a la gente de esta tierra, amo a los talentos de esta tierra, lo que no amo mucho, es a los políticos de esta tierra, salvo excepciones, porque tengo que admitir, que Cristina a mí me ha comprado, ¿no? ¿Me ha comprado? No estoy hablando en dinero, ha comprado mi alma, si la tengo, en el sentido que la considero, una estadista brillante, o sea, inclusive el mismo Obama, lo ha dicho en un momento, Sí, sí, te toca el corazón, Cristina, es así, sí, sí, me emociona, me emociona, te toca, no, no, pero a ver, los que pudimos tenerla frente a frente, vos decís, no sé, los peronistas viejos se acuerdan de Eva Perón, yo le podré decir a mi hijo, mirá, Ali, este, mi hijo se llama Ali, yo en un momento, por Mohamed Ali, no, ¿eh? por Mohamed Ali, no, 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 por el Quinto Jalifa, este, le digo, le voy a poder decir, mirá, Ali, yo en un momento, la tuve Cristina frente a frente, y le pude cruzar una mirada, y tiene una mirada muy especial esa mujer, muy especial, sí, eso se me lo han dicho, yo, 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 no, 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 no la conozco, puedo hacer, puedo hacer un puente, con, con, lo que me dijo mi madre, bueno, ya muerta, que, que, la veo a Eva Perón, ¿no? Sí, sí. Y, mi madre estaba muy lejos de ser peronista, etcétera, etcétera, porque pertenezco a una, a una familia, podría decir antiperonista, te lo digo así, de forma muy clara, ¿no? Sí, 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 ¿a quién no le ha pasado esto, no? No, no, por eso, lo que me transmitió cuando la conoció, bueno, yo no vivía, cuando la vio a Eva Perón, es que tenía un áurea, ¿no? Y un brillo, y una, transmitía algo metafísico, pero transmitió a mi madre, y que siempre defendió, ¿no? Bueno, tengo que admitir que, que Eva Perón es una mujer que, que, bueno, es un hito en la historia del mundo, no solamente en Argentina, es importante. Viste, ¿viste nosotros que nos gusta la filosofía? Sí. Hablamos de lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Sí. En un mundo donde la política partidocrática es totalmente apolínea, ¿no? Y que aparezca un personaje, digamos, dionisíaco, como Cristina, es realmente notorio, ¿no? Donde todo sea mediocridad, donde todo sea el sálvese quien pueda, el no enfrentarse, el... Sí. ¿Eh? Este, pero, pero... Sí, es el ser. Ese, ese enfrentamiento de lo apolíneo con lo dionisíaco, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Este... No, que hoy ha sentado reales. Sí, 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 es. O sea, fue... es, eh, da cierta violencia, es bastante violento para mí. Uh-huh. Es violento porque es una imposición de tendencias, en la cual se produce... Esa es la grieta más peligrosa. Sí, sí. Eh, es la que permite a los demás desencadenarse, sin obstáculos, y los demás me refiero al 5%, al 3%, que manipula este mundo, ¿no? Pero no por talento, simplemente por el temor de los demás. Claro. proviene de un conjunto de imposiciones derivado de una tradición terriblemente larga de leyes clandestinas. Uh-huh. Y hablo de leyes clandestinas, porque la ley, en este caso, es el límite, en, 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 de favor de los pueblos, y en favor de, 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 de toda esta, de estos lúmpenes, de, de, de toda esta canallada, que, en realidad, o sea, lo que está sucediendo en Argentina, frente a situaciones que, escuché hace un rato, frente a que, cierto, un tal Stornelli, que está procesado, así en su puesto, que un tal Casal, se, se niegue a renunciar, eh, bueno, no conozco más nombres, lo que sea, saber que la justicia, saber que la justicia es espectral, demasiado coqueta, ya ni vianisíaca, ¿no? Uh-huh. Eh, porque hay que trepar la pirámide de eunucos, ¿no? Uh-huh. Eh, para, para llegarnos a dónde. Como he renunciado a tantas cosas, en mi vida, a lo largo de mi vida, eh, y he tenido confrontaciones bastante violentas, por los que vinieron por mí, ¿no? Y yo sé que lo peor no ha pasado todavía, y es lo que presiento. Eh, eh, se está armando un, se está armado, perdón, un frente, del enemigo, no es oposición, es enemigo, la oposición que ellos predican, que va a ser, con buenos modos, con respeto, eh, no hay nadie que salga a denunciar que no hay respeto, no hay buenos modales, que hay, que hay distintas varas, o sea, yo no lo veo, no lo noto, eh, veo C5N, adhiero a algunas, a algunos personajes, pero, noto cierto conservadurismo, en cuanto a modos y maneras que pertenecen al pasado. estamos en otro tiempo, eh, lo noto, lo siento, porque estamos viviendo un tiempo extrañísimo en la historia, que es esta pandemia, ¿no? eh, puede ser una guerra bacteriológica, no tengo idea de dónde salió esta historia, ¿no? que de pronto nos cayó como una sombra a todos. Lo estás expusando, ¿no? ¿Qué? Que lo estás, lo intuís, lo que venías hablando hace un ratito. Sí, no, lo intuís ya en enero, hay una editorial mía, escrita en, bueno, en un diario que, ya fui prohibido en Uruguay, llamada República, que escribí 15 años, y de un día al otro, inclusive gané premios como mejor editorialista, ni para América, etc, etc, y la nueva conducción, que responde a la mascota en la calle, que es muy alabada, yo siempre confío, claro, viste que es muy alabada en Argentina, pero en Argentina son alabados los uruguayos, y los uruguayos son mezquinos, son muy jodidos, ¿eh? Sí, he vivido en Uruguay, que te lo puedo comentar, no te regalan nada, yo he tenido esposo uruguayo, así que, ay, son duras, son durísimas, son violentas y duras, ¿y las familias? son duras, no, digo, no, las familias, a mí me mandaron una, que ando viviendo en el año 2005, sin denuncias, sin nada, en ese momento era presidente dual del Mercosur, una entidad, una entidad que habría que cerrarla ya, porque sirve para flujo de capitales, punto, no sirve para otra cosa, hay una cantidad, de chicas muy bonitas que circulan, que me parece que son, como es, las pasiones pasajeras de los que circulan por la zona, que viven muy bien en Montevideo, donde nunca pasa nada, y creo que es la cabeza de playa para, para el desmembramiento de lo que puede haber sido la patria grande, con lo que fue el canciller de Mujica, un traidor, lo digo, lo he escrito, lo nominé al Nobel de la Paz, y pues, luego de su pacto con Soros, Rockefeller y Obama, y bueno, me negué a hacerlo, a partir de eso me gané muchos enemigos, lógicamente, pero no doy un paso al costado de lo que para mí es el deber ser, y lo menciono a este personaje que fue nefasto, quería saber que alguien me diga qué aportó al mundo, y qué aportó Uruguay, que me lo digan por favor, además de ser portada de medios del mundo, ¿no? Sí. Nadie es portada de los medios monopólicos del mundo, sino ha negociado, y ese tema lo conozco, he vivido lo suficiente, y en distintos estadios sociales, como para poder decir. Entonces es referente a la retórica, vista impune, grosera, fatua, del sistema neoliberal, que lo ha tomado como una especie de referente del progresismo negociable. No te olvides que me jugué por él, lo nominé al Nobel de la Paz, y dejé de nominarlo con todo lo que me vino después, lógicamente. Entonces, o sea, él prepara, además mintió mucho, mintió muchísimo, mintió en el encuentro con Fidel Castro, que nunca tuvo lugar. Bueno, su canciller, el Magro, que ya había trabajado para Washington, es el que impulsa el golpe de Estado en Bolivia a Evo, es quien denuncia al gobierno de la noble república venezolana, ¿no? Sí, sí, y él es Almugre. Exacto. No, no, claro, cuando lo instala Mujica en la OEA, él lo instala. Dice, voy a instalar a mi pollo en la OEA. Además, cuando asume, dice, voy a cumplir un mandato, ya va por el segundo, ¿no? Entonces te das cuenta que vivir entre mentiras de todos estos fetiches es un tanto incómodo para quienes queremos vivir en armonía y en igualdad, insisto en la palabra igualdad, de austeridad. Cuando él proclama austeridad, el fulano este, no tiene ningún mérito, no es difícil vivir en austeridad, vos lo sabés. Sí, sí, es lo mejor. Es lo mejor, porque además se asimila, viste, a una instancia minimalista, que es lo máximo y lo mínimo. Es una palabra que introduje en los 70, en Latinoamérica no existía. Y lo asimile a la vida, pues es un modo de vida. No tiene que ver con el diseño, como quisieron los mandarines y mandaderos de la cultura chatarra, ¿no? e instalarlo. Dice, fulana es muy minimalista, y fulana vive en un chato totalmente barroco, etcétera. Ni más ni menos, que lo que tendría que hacer, cumplió con su deber. Exactamente, porque, y ahí paso a la instancia de donde deviene esto, que es la escuela estoica, ¿viste? La espartana. Sí. Que es, que es, ¿cómo es? Soportar lo insoportable, a pesar de todo, para arribar a ese horizonte, con sentido. Claro, pero la escuela estoica hoy está totalmente, digamos, sobrepasada por el hedonismo, por este, esta suerte de... No, sí, sí, pero bajo presión, y por el temor y el miedo, que congela a los pueblos. Claro. Porque, bueno, también los pueblos también adhieren a las tendencias, hay que usar tal marca, hay que usar... Yo no que usé una marca, ¿me podés creer? Me he visto igual hace muchos años, uso mi camiseta 3H, la compro en la marcería, y me he visto con mi jean negro, me he visto igual hace... Mira usted, 20, 30 años. Mira usted o como nos gustan los años. Bueno, Eduardo, te agradecemos. Sí, 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 sí. Te agradecemos. Sí. Sí, sí, completa, completa, completa lo que nos estabas comentando. Y entonces me pregunto qué sucedería si desaparecía esto que llaman democracia, que para mí ya no es democracia. Es decir, disculpen si algunos no coinciden con lo que he dicho, pero creo que la incertidumbre ha crecido y la impostura se ha enriquecido en estos millones de latinoamericanos temerosos. Utilizan mucho para temor, miedo, que es lo que se tienen, que permanecen al margen de la realidad, en conciencia o en inconsciencia, ¿no? En espaldas a la rumbe y a la gran estafa que se lleva a cabo día a día. En una región que pienso que está al borde de cierto abismo existencial y vos que te asimilas a la filosofía lo sabes, donde se precipitan ideas ideales que se podrían cristalizar, ¿viste? En una posibilidad muy lejana hoy de permanecer en un mundo para todos, sin el peligro que acecha en un ecosistema degradado y contaminado, porque le vino muy bien, ¿viste? Al ecologista de Nuevo Cunio, al New Age, que poniendo, ¿viste? Una calcomanía, yo cuido las ballenas, cree que es ecológico. No, en eso tiene que ver también la posición estoica, ¿viste? Para el monóxido de carbono jode también. Entonces tenemos que cuidar de nosotros mismos, codo a codo, porque lo esencial no ha sido hecho ni dicho. Y vivir con estos medios que tiran toxicidad, insultos, difamaciones, sin pruebas, etcétera, es muy peligroso, es muy peligroso para la salud mental, porque hablan de la salud mental, de guardar la cuarentena, yo la guardo, porque creo que hay que asauro, no por orden, porque cuido de mí, pero cuidar de uno, vos lo sabes muy bien, como principio socrático, es el principio y fin de toda ética. Y estoy muy molesto, muy molesto, con el viaje de Machirulo a Francia. Por mí puedo irse a donde quiera y no volver, ¿no? De él y su galería. Y le tengo mucha pena a su hija, mucha pena. Vi una foto el otro día y me dio pena, no me preguntes por qué, viste, porque me dio con instinto. Pero realmente, creo que Alberto tendría que acelerar un poco más. El grupo de ministros me agrada a uno que está en San Martín. ¿Cuál es el nombre? Perdóname. Uno que es presidente de San Martín. Catopoy. Sí, me parece un tipo muy creíble. Muy, muy, muy creíble. Bueno, Eduardo, mira, bueno, disculpenme. No, no hay problema, se nos está acabando el tiempo. Agradecemos enormemente tu participación. Fue un placer para nosotros. no sé con ustedes. Bueno, tenés el micrófono abierto acá cuando vos quieras, ya sabés que... Sí, yo me comunico con ustedes por vía Twitter. Los abrazo muy fuerte y codo a codo, ¿recuerdan? ¿Entendés? No seamos instrumentos de ninguna decadencia, ¿no? Segura. La lectura de la agonía. O sea, levantemos las banderas de la libertad y siempre por la patria grande, que tenemos que llevar nuestro. No se las tiremos a las generaciones que vienen que no sé cómo vienen. No tengo idea. Los centenials, etc. Pero tratemos de lograrlo nosotros como Chávez lo propuso. Un abrazo grande, Eduardo. Un abrazo, Eduardo. suerte. Saludo. Decirle a la turca que no me puso el tema Avellaneda Blu de Manal. Dale, un abrazo. Saludo. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.